Moni Vidente ha puesto a dudar a más de algún escéptico lo que diera a conocer sus predicciones para el 2018 en el programa Buenos Días Familia de la televisora estadounisense estrella TV. Ahí la también astróloga cubana reveló que el 2018 será un año complicado en todos los sentidos y con muchos fenómenos meteorológicos. Agregó que en el tarot el número 18 corresponde a la luna por lo que a su criterio completamente el mar va a dominar en todos los sentidos en el 2018. Esto significa muchos ciclones, muchas meralladas, muchos tsunamis, así que hay que estar prevenidos para todo esto porque viene un año de renacimiento completo para el ser humano, advirtió. Sin embargo, adelantó en que el 2018 será un año en donde la humanidad se puede reencontrar con Dios y así lograr un cambio positivo radical. Viene siendo un año de renacimiento completo para el ser humano. Dejó en claro que será un año de esperanza al otorgarle a los seres humanos una oportunidad de quitarse todas las cosas negativas y dejar de lado las guerras y pleitos atrás. Es la única oportunidad que nos va a dar Dios y la Virgen María para recuperar completamente al ser humano y la civilización.